alto y caminantes bienvenidos el día de hoy vamos a estar jugando más recién el biohazard nos quedamos no tengo ni idea pero creo que ya sé cómo pasar por acá que fue el problema del episodio anterior entonces nos contaron es nuestra escopeta que tenemos pero va a ser indispensable llevarla en un tengo entendido está está abierta y abriste what the fuck aguanta ¡Me solté un escopetazo! En la cabeza y ni así te moriste. What the... Dude. Dude no me esperaba eso, dude. What? ¡Qué susto! ¡Oh, qué susto me dio! Ahora sí. Por fin ya tenemos las llaves necesarias. Ya vamos a poder pasar de esta área. Rayos, no quería que me pegara tanto. Pero sí terminó pegando. ¡Buenos guamazos! Pero bueno. Al menos ya tenemos la mayor parte de esto hecho. Vamos a poder estar de esta llavecilla. ¡Hello, hello! ¿Hola? Señor policía. ¿Qué pude pasar, señor policía? Señor justicia, ¿qué le pasó a usted? Ay, sí, por favor. Con toda la munición de escopeta posible. ¡Rayos! ¿Mi amigo se quedó? ¿Qué es hecho, amor? Y va a ser su padre. Y ahora va ella y dice que él será su padre. No, 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 no. Yo casi la descubro. Le encontraré. Y le haré sufrir. Y tu amigo me ayudarás. Me ayudarás. ¿Qué extraño? Por eso estaba viéndose arriba. Ok, parece que voy a tener otra batalla con este sujeto. No me va a gustar. No me va a gustar. Necesito esa pieza para poder salir de la casa. No. Me voy a quedar aquí encerrado. Y no quiero quedarme aquí encerrado. Madre mía, por favor. Tal vez me dé este gel. Del que no puedo salir. Ah. Curaciones tenemos. Dos curaciones. Y una planta. Vamos allá. Like a men. Vamos, Dante. Eres un macho varonil. No te da miedo nada. Ay, mamá. Cuántos cadáveres. Olvídalo. Eres un macho varonil. No te da miedo. Esa me quiere. Este. Yo no creo que sea tan buena idea venir para acá, amigos. Ya me quiero regresar a mi casa. Dejame que me regrese a mi casita. ¿Qué te pasó? ¿Qué? Amigo, yo sé que eras de color, pero te descoloraste bien machín, carnal. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué hubo usarnos donde no era? Sí. Epa. A ver. Ya tengo esto. Vamos a mezclarlo. Claro que sí, señor. Tengo dos corazones. Nice. Eh. Eh, maldito tonto. Espérate para morir. ¿Se movió? ¿Qué cadáver se movió? ¿No? ¿Qué vivo, amigo? No, puedo jugar contigo. Esto. ¿Me va a tumbar? ¿Me va a hacer algo? No, no. Lo sabía. Lo sabía. Hola. Hola, guapón. ¿Lo vas a escapar? No, espérate. Ay. ¿Qué? ¿No le hago nada? Oh, el muy valiente tiene un arma. ¿Sabes usarla? Vale, tonto. Espérate, ven. Ah, ah. Ay, no. Ah, hermano, vamos. Como tú crees. No, le quiero volar la cara y no puedo. Amigo, amigo. Hay que hacer las paces. Hay que hacer las paces. Espérate. No. Ah. Ah, no me restrigues tu nepe. En mi cara. Déjame paz. Ah, me resta. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Ah. Ah. No. Me resta. Me resta. Ah, sí. 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 Sí, sí. Fue bastante patético. ¿Qué deberíamos de hacer más? Necesito ver qué sale de esa caja. Necesito ver... Eh, más cositas. ¿Cómo vencer a Jack? ¿Vete desde aquí? Eh, pero mis balas, ¿quién me las voy a regresar? ¿Aló? Más bien las tengo que agarrar. ¿Sí? ¿Qué? Carnal. Nice. Pasión para pistola. Acá la podía agarrar. Pero no creo que eso me ayude tanto. Tengo que encontrar una forma. Pobre hombre. Pobre hombre. Purmen. Como esto. Hacemos la combinación mágica. Espérate. ¡Muera! Este lo combinamos con esto. Y esto lo movemos. No puedo moverlo, simplemente. Quiero verlo. Quiero moverlo. Bueno, ya lo sé tontamente. ¡Ey, tonto! Yo no tengo llaves. Llave de escorpión. ¿Esto pólvora? No sirve de nada. Preferiría hacer las balas para la escorpión. ¿Qué tal lo pendejo? Tomás. Ok. Debería agarrar esto. Descubrir cómo podemos matarlo. Aplicada la esta. Esparta. ¡No vas a escapar! ¡Ay, no! Espérate. ¿Luchador de lucha libre o qué? ¿Eh? Toma, por feo. Toma, por tonto. ¿Qué pasa, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres jugar? Eh, yo tengo muchos jueguitos para ti, eh. ¿Cómo la ves? ¡Órale! ¡Cara de nalga! ¡Cara de nalga! ¿Qué parece, eh? ¡Ale! Nalga peluda. ¡Mirate, güey! ¡Me encanta! ¡Maldición, odio, no tener espacio! ¡Dale! Veo. ¿Dónde puedo tirar esto? ¿Estás asustado? ¡No! ¡Vete! Estoy asustado. Espérate, carnal. ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo va? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi, mi, mi, mi cola! ¿Ya no tengo espacio para esto? ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Ey, tonto! ¡Espérate! ¡Cara de sapo! ¡Uf! Estoy muy cerca. ¿Hacemos esto? ¡Claro que sí! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Qué lo he hecho con todo! ¡Míralo! ¡Tiene la solución! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! No me vas a alcanzar con tu arma. ¡Uy! ¡Uy! ¡E esquiva! ¡No, amigo! ¡Estoy deshidro de los cuerpos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se puede hacer otra vez? ¡No, amigo! 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 ¿Quién es el hombre ahora? ¿Quién es el hombre ahora? ¡Ah! ¡Es una batalla de poder! ¿El que se sigue regenerando? ¡No! No vi cuántos espacios me abarcaba esta cosa ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo puede ser? A ver Todo lo que hice Si se fijan en mi inventario yo no tengo las llaves por peón Y ya tuve cómo acomodar esta madre Que no sabía cómo acomodar Porque soy un piobo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ya tengo casi todo Este... Vamos a... Estoy listo para ti Hola Me hace un besito ¡Ah! ¡Ah! Me gusta que me traten rudo ¡No vas a escapar! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Por feo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto! Mira, mira Dale, dale, dale No pierdas el tino ¡Ay no se mutó por esa! ¡Ah! 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 ¿Es en serio que me esforcé un montón para...? Este no la paso ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! No sé que se le iba a hacer bien rejerar Pero cuanto más profundo la herida más le costará ¡Ok! Pues... Ahí esa no la ha costado ¡Ajá! No dejes que el reto sigue y suscríbete Y te mire a mí a tu alrededor Puede que haya algo que te voy a decir Te diré ¡Ah! ¡Gracias! El escorpión te viene a conseguirlo ¡Ah! Le tengo que volar los sesos No quiero gastarme mi arma Pero... Voy a tener que gastármela ¡Ah! ¡Abrete Sésamo! ¿Puesto? Ok, para acá es usar esa cosa. Perfecto. Ahora vemos esto. ¿Cuál número de intento es este? ¿Cuarto? Bueno, al menos yo tengo la última cabeza de perro. ¡Hey! Hablando de cabezas de perro, maldita cara de perro. ¡Cállate! No me interesa. Voy a comprar más tiempo con esta madre. Pero dale, tonto. Lo siento, chico. Estás bien. ¿Es una broma para ti o qué? ¿Cómo es que son estas madres más rápido? Está recargada. ¿Es en serio? Carga balas, tonto. Oh, hola. No es un lugar que no te espero. ¿Puedes abrir para los dos? Gracias, qué amable sujeto, eh. ¡Gracias! 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 Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, hijo. Olé. Olé. Olé, Torito. Olé, Torito. Olé, Torito. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Fuerza morida! ¡Sí! ¡Maldita bolsa de pus! ¡Muerte, por favor! ¡Hazme un favor! ¡Y no te levantes! ¡Gané! ¡Woo! ¡Maldita sea! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Maldito loco! ¿Cuántas veces se levantó este pirobo? Medicamento que había visto hace rato. ¡Ay, no, Dios! ¡Sale de aquí! Espero que ya no regrese más. Ya lo quemé. Ya lo atropellé. Hice todo lo chulo que le iba para matarlo. ¡No muere! ¡Ay, no! Mi moto cierra, güey. No puedo agarrarla, ¿eh? ¡Ay, Diosito! Bueno. Bueno, ya tengo la última parte. De lo que necesitaba. Ahora, regresemos. Me siento como un héroe. Como un campeón regresando de una gran batalla. Hello, darkness, my old friend. La maldita batalla fue épica, ¿eh? Ya lo maté a él. Cualquiera. Puede enfrentarse a mí. Yo soy el campeón. Ya no les tengo miedo, malditas cosas. ¡No les tengo miedo! Pero voy a correr por si las dudas. Necesito guardar la partida. Necesito guardar la partida. Lo primero que debería hacer. ¡Corre! 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 Bien. Ahora nada más me falta la señora, la viejita, el muchacho. Y no sé qué otras cosas más me esperen en este maldito lugar. Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Qué me ve, eh? Que le pegue. Un poco chillar, eh. ¿Te hago un corte? ¡Qué bonito corte, señora! Voy a hacer un corte de cabello hermoso. Hermoso, mira. Esto usted lo va a ver. ¿Por qué me da tanto miedo verla? ¿Bolo? ¿Tan rápido se puede moverla, doñita? ¿Qué dice, doñita? ¡A la otra! ¡Libertad! No tanto. Ok. Conseguí mi libertad. Ahora. ¿Para dónde? ¿Son unas de las que se rompen? No. Voy a mover la cabeza. ¡Ay! La luz me dijo que me fuera para allá, pero hay que me fijar un poquito, ¿no? Una hierbita. Ya es loco. ¡Puchila guácala! ¿Puedo escapar? ¿O puedo ir por la exnovia loca? Bueno, creo que es claro lo que debería de hacer. Ponerme aquí y llorar. Como una princesa. ¡Eh! ¿Dónde es el parador? Ok. Condición, amigo. Quiero irme a este lugar. Ay, para acá es... Ah, donde la persiguió a la chica. En la van que hay. ¿A detrás de este lugar que hay? Ay, no. ¿Por qué estoy cerrado por el otro lado? ¿Puedo simplemente irme? ¿Hola? Ay, gracias. ¿Necesitas ganas de cagar que tengo? Sí, me estoy cagando de miedo. A ver. No me volteen a ver, por favor, mientras cago. Ay. Buen servicio. ¿Y esto? ¿Puedo usar esto aquí? Ah. ¿Puedo usar unas tarjetas? ¿Unas llaves? ¿Unos instrumentos? Genial. Esto es lo que no necesito en el momento menos adecuado, pero lo usaré. Tengo el inventario lleno. No le puedo dar un uso. ¿Unición neutral? ¿Para el lanzogrono 2? ¿En serio? Unición mejorada para la pistola. ¿Y esto? Ah, ok, ok. Ok, ok. ¿Puedo irme a poder comer las pastillas? ¿Tú? ¿Puedo irme? Un gato, me hago. ¡Me hago, me hago, me hago! Voy a combinar este con el amarillo Amarillo Buenas noches Ay, Dios mío, un lugar para guardar Hermoso Cierra tu puerta Mira la tele Esto Magnum Retroceso, mucha potencia Familia Feliz Menos uno Acabé con él por fin Eso creo Muy tarde para ellos En el refri Una, interesante Esto Estabilizador Esto Esteroides Esteroides Visio Mouth Held Forma indefinida ¿Sí? Reloading speed ¿Y la niña? ¿Le puedo llamar a la FBI? ¿Aló? 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 La niña está muerta Más muerta que mis ganas de estar con ella Ay, señora, qué copa era Bueno Una pistola nueva Una pistola rota ¿Yo para qué no hice una pistola rota? Vamos a guardar esto ¿Quién se queda? Queda Esto se queda Esto se queda A ver que no traigo pistola Todo esto se queda Quedamos con la pistola Ah, otro baño Ya cagué donde estaba la cara de la otra Maníquil Oye ¿Podría meter monedas ahí? ¿Dónde están mis monedas? Seis monedas No sé si las balas normales que tengo Podrán servir Ya tengo Armas No ¡Nueve! Amigo, no quieres nada ¿Va a gastarme Mis siete monedas que tengo en eso? No sé, tengo Sí ¿Por qué se mueve de esta forma? Cinco más tres, ocho Vamos Bueno, elegiré tres Uno Dos Tres Lo voy a guardar Voy a guardar Capítulo Si es la primera vez que vienes aquí Recuerda darle like Y darle a la campanita Para que te lleguen las notificaciones También voy a dejar la lista de reproducción Acá arriba en las tarjetas Y bueno No me queda nada más que decirles que Si tienen tele ahí se ven No, no es cierto Bueno, yo me voy por un momento vicinante Recordarles que como todo caminante Adelante siempre adelante Nos vemos Adiós Bye No, no hay microscope Captione Oh, no hay potrze No hayетров No hay No hay Tu Lo skype No hay No hay La No hay No hay ¡Gracias!